Yo no soy de hablar de mis sentimientos en público Solo me sale cuando enlazo versos de este tipo Yo no soy el que tú quieres, no me lo permito Tengo los mismos cojones que tenía de niño chico Black Angel será el cuerpo del delito Y ante este jurado testifico el mito y sus acólitos Todos mis fracasos han prescrito Y he vuelto naufragando con la luz del ocaso con más que mérito El ser humano es infinito en todo su espectro La cosmovisión y evolución del intelecto El hombre y sus defectos por supuesto Y la tremenda sensación de no poder vivir sin esto Solo por esa sangre fría que me sale sola Pero en el fondo solo quiero hacerte las delicias tías Ese amor de sangre fría y de pistola Que te enamora en su ironía pero te cuelga una soga He vuelto como agua en el desierto Otro ángel negro que ascendió de los infiernos Lo único cierto es solo lo que lleva dentro He vuelto porque alguien tenía que hacerlo He vuelto como agua en el desierto Otro ángel negro que ascendió de los infiernos Lo único cierto es solo lo que lleva dentro He vuelto porque alguien tenía que hacerlo La belleza del dolor en los pies de esa bailarina De ballet le sangran los dedos pero eso no se ve El mundo se derrumba y tú caerás con él Pero ella baila en la cornisa, su sonrisa no se fue Y al final era yo el enemigo y pude conmigo Casi muero en el intento por otro intento fallido Sé que soy parte de lo que he sido Y lo que quiero ser, si he venido a este mundo por algo No lo sé, solo soy partícipe en la gran catástrofe de día a día Estoy cantando acariciándote despacio con las manos frías Siente mi agonía, diviértete con ella Que las estrellas se apagan pero la mía brilla todavía Y el día que se apague no sé qué haría Sabes que puse mi vida en su vía, su guía Y su razón de ser es mi razón de peso Por eso he vuelto, por si pensaba que no volvería He vuelto como agua en el desierto Otro ángel negro que ascendió de los infiernos Lo único cierto es solo lo que lleva dentro He vuelto porque alguien tenía que hacerlo He vuelto como agua en el desierto Otro ángel negro que ascendió de los infiernos Lo único cierto es solo lo que lleva dentro He vuelto porque alguien tenía que hacerlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!